El 27 de diciembre en el año del gallo, fui al bosque con todos los cazadores de la aldea para matar a la serpiente gigante. Según los supervivientes, la serpiente medía un metro de ancho. Era tan gruesa como el cabezal de un pozo. Abría la boca y devoraba a la gente, extremadamente peligrosa. Todos sabíamos que este era el camino sin retorno. Peixuan, no tengas miedo. Papá está aquí. Los chicos han esperado toda la noche. Tienen frío y hambre. No es bueno esperar así. Habla con mi padre. Mi hijo está por nacer. Se llamará Chen Xiaogu. Debes volver con vida. ¿De verdad quieres bajar y atraerla? ¿Y si algo sale mal en mí? Nada que temer. No te preocupes. Cuando dé la señal, ataquen. Papá. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una piel de serpiente de unos tres metros de largo. El ancho es casi un metro. No puede ser. No hay una serpiente tan grande. Míralo, si no me crees. Bien, a ver, déjame ver. ¡Datún! 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 ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡Lancen las mechas! ¡Rápido! ¿Dónde está la serpiente? No puedes dejar que el niño sea lacarnada Es demasiado peligroso ¿Sabes por qué papá te trajo aquí? Esta serpiente gigante se ha comido a mucha gente Quiero que conquistes tus miedos internos Míralos morir ¿Tienes miedo? No, soy el hijo del rey serpiente Niño, debes recordar lo que tu padre dijo No No, soy el hijo del rey serpiente No, soy el hijo del rey serpiente No, soy el hijo del rey serpiente Justo el hermano Reino Pitón 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 Reino Pitón